La cumbia se baila y se goza, señores, y este es un ritmo pa' los corazones. Estás en movimiento y sigues el papá, y vueltas jugarás, y vueltas, y vueltas jugarás, y vueltas. Al poner sentimiento y mucho fervor, bailarás con el mero más fuerte y mejor, le pondrás cariño y un poco más de amor, y vueltas jugarás, y vueltas, y vueltas jugarás, y vueltas. Y vuelta, 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 y Y vuelta darás, y vuelta darás Oye con Shakira vamos a gozar Y vuelta darás, y vuelta darás Mira que la cumbre está buena y hay que gozar la mamá Y vuelta darás, y vuelta darás Y vuelta darás, y vuelta darás Oye San Patricio no te vayas a quedar Y vuelta darás, y vuelta darás Y vuelta darás, y vuelta darás Oye con Shakira vamos a gozar Y vuelta darás, y vuelta darás Mira que la cumbre está buena y hay que gozar la mamá Y vuelta darás, y vuelta darás Y vuelta darás, y vuelta darás Y vuelta darás, y vuelta darás